por su compromiso de ayudar a estudiantes y profesionales en realizar las elecciones educativas para alcanzar el éxito desde 1990. Mi nombre es Valeria René Rivera y soy una especialista de mercadeo aquí en Study in the USA. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Es un placer presentarles a Clarissa Figueroa, directora regional de marketing en la región americana en QS. En este evento hablaremos de sus diversas becas y sus requisitos, haciendo especial hincapié a las becas diseñadas para mujeres en honor al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Antes de comenzar, les avisamos de que estaremos respondiendo sus preguntas al final de la sesión, por lo que les recomendamos que dejen sus preguntas en los comentarios para que las podamos contestar. Ahora volvamos a nuestra sesión. Hola Clarissa y bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Valeria por su introducción. Bienvenidos a todos. Como dijo Valeria, voy a estar compartiendo mi screen y entonces continúo con la presentación. Creo que ya pueden ver mi screen. Valeria me deja saber si es así. Sí, ahorita lo podemos ver. Bueno, de nuevo, gracias por la introducción y gracias por permitirnos participar de esta información tan importante para los candidatos. Antes de comenzar el tema de las becas, sí me gustaría compartir un poco más acerca de quiénes somos y los servicios que proveemos aquí en QS. Como Valeria ya mencionó un poquito de dónde somos y cuándo comenzamos, pero me gustaría un poco entrar más de lleno a lo que es QS. Nuestra compañía, como pueden ver, tenemos más de 30 años de experiencia como líderes de opinión en el sector educativo. Hemos construido sobre el éxito de nuestros productos y varios servicios e instituciones nos eligen por nuestra constante mejora de reputación, el éxito extendido globalmente y por eso tenemos relaciones estrechas con más de 1,500 instituciones educativas y también organizaciones dentro de la industria en general. Somos mayormente conocidos por nuestro portfolio QS, World University Rankings, en nuestra página de internet topuniversities.com y nuestro cuestionario internacional de estudiantes. Y no podemos olvidar claramente mencionar que tenemos una serie de eventos QS, que sería el QS World Grad School Tour y también el QS World MBA Tour y el World University Tour. Y estaremos un poco más hablando de algunos de esos eventos que todavía están disponibles para ustedes participar, aquellos que no han participado. Y aquellos que están aquí en la línea, me encantaría saber si ya tuvieron la oportunidad de participar de algunos de nuestros eventos. Y si es así, por favor, en el chat o donde tienen conversaciones, pueden añadir la ciudad o el país en el que sí pudieron visitarnos. Pero de igual manera, con todo lo antes mencionado, nosotros continuamos creciendo y añadiendo nuevos productos y servicios para ofrecerles. Hasta ahora somos los aliados estratégicos en el mundo de la educación continua. Así que un poquito más de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, volvemos un poco a las becas, que es lo más importante ahora en estos momentos. Nosotros llevamos otorgando becas estudiantiles en todo el mundo desde el 2003. Y tenemos varias personas que se han aprovechado de esa oportunidad. Y vamos a mencionar algunos de los que sí lo han hecho. Entonces, ya luego, como dijo Valeria, sí van a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas luego al final. Pero, por favor, si la quieren poner en el chat, las tomaremos luego también. Entre otras cosas, de las becas que ofrecemos, quiero hablar un poco de las que están disponibles, que son las becas institucionales. Y también tenemos becas exclusivas de nuestra compañía QS. Dentro de las becas institucionales, es importante añadir que nuestras becas con las instituciones son valoradas casi en 71 millones de dólares estadounidenses. Y eso es de manera global. Nosotros hemos podido a las escuelas que añadan algunas becas en nuestras páginas web para que ustedes las puedan encontrar fácilmente. Y luego le enviaremos un correo electrónico con algunos de estos recursos para que los puedan accesar cuando tengan tiempo. También ofrecemos entre ese listado 260 ofertas de 80 instituciones globalmente. Tienen fechas límites y requerimientos que están ahí especificados dentro de esa lista. Y también algunas que ofrecen, no forman parte del proceso igual que el del QS, pero sí tienen los procesos en general listados ahí. De igual manera, siempre estamos disponibles para contestar algunas preguntas. Así que pueden comunicarse. Luego le daremos un poco más de información si quieren escribirnos directamente y les podemos ayudar individualmente si prefieren. Bueno, nos movemos más a las becas de QS. Tenemos, nosotros proveemos alrededor de seis becas cada año. Y los temas y los criterios de legibilidad son un poco diversos. Por ejemplo, en el QS tenemos lo que se llama el QS Impact Social Responsibility Scholarship. Esa beca es de responsabilidad social. Está diseñada para aplicantes con un fuerte nivel excepcional de conciencia ambiental y un sentido de responsabilidad social. También tenemos la beca de Academic Excellence Scholarship, que es la beca de excelencia académica, que está diseñada para identificar a aplicantes con un fuerte nivel excepcional de excelencia académica para proveer innovación y nuevas ideas en diferentes áreas de estudios. También tenemos la beca de Undergrad, que en algunos lugares le decimos beca de pregrado o bachillerato. Y es para aplicantes con interés de utilizar su educación con fines de transformar el mundo y contribuir a 17 de las metas que han desarrollado el desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas. Esa beca es un poco diferente porque contribuye a áreas diferentes a las otras que hemos mencionado. También tenemos la beca del MBA Community Scholarship, que es la beca de maestría en negocio. Y es diseñada para aplicantes que han demostrado un fuerte nivel excepcional de liderazgo, socialmente responsables y tienen la habilidad de motivar a otros. También tenemos la beca que es la MBA Leadership Scholarship, que es la beca de liderazgo en maestría de negocio o en MBA. Y está diseñada para identificar aplicantes que han demostrado un fuerte nivel excepcional de liderazgo y pensamiento innovador. Y por último, que nos vamos a dedicar un poco más de aplicar un poco más de esta beca, es la beca de Women Scholarship, que es la beca de mujeres, que es para aplicantes con un fuerte sentido de conciencia social y con ansias de reducir la igualdad en la sociedad en cuanto al género, la igualdad de género. Y tendremos otra ocasión de hablar un poco más de todas estas becas que antes mencionamos, pero por hoy nos enfocaremos en la beca de mujeres por representación del día y el mes nacional de la mujer. Entonces nos movemos un poco más hacia ese tema. ¿Qué tienen que saber sobre la beca de la mujer? Bueno, como antes mencioné, es una beca para mujeres con sentido de conciencia social y deseo de combatir o reducir la desigualdad en la sociedad en cuanto a la desigualdad de género. ¿Cuáles son los requisitos? Es identificarse como mujer. Se le va a estar pidiendo alguna identificación donde digas, liste su género y hace la licencia o el pasaporte, ¿no? También tiene que comenzar tu primer año de MBA o de maestría en el próximo año escolar. También tiene que haber aceptado la oferta ya de la institución para comenzar ese año, una institución certificada, y antes de la fecha en mayo en la que anunciamos el ganador. Que hay un poco más de información al final. El último día para aplicar es el 29 de abril, así que tiene que, una vez elegamos el ganador, sería en el mes de mayo. Se tomes en cuenta, la beca debe ser utilizada específicamente para su matrícula escolar. Y también uno de los requerimientos sería asistir a un evento de QS, ya sea virtual o presencial. Para algunos de ustedes que no han participado de esos eventos, tengo buenas noticias, porque tenemos unos eventos virtuales que se están dando la semana que viene. Entonces, aquí está el QR code. Si quieren escanear, voy a ver, si Valeria, si tienen la oportunidad de poner esos links de los eventos en el chat, me encantaría que lo hiciera para aquellos que quieran registrarse, lo puedan hacer. Y como les digo, ya la semana que viene tenemos el 22 de marzo, la feria virtual de postgrado en España y Latinoamérica. Para aquellos que no tengan quizás un fuerte entendimiento del lenguaje inglés, estas universidades aprecian, tienen contenido en español y creo que sería un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más, le da un poco más de confidencia al estudiante, saber que van a ir a una escuela, asistir con maestros que hablan el lenguaje y eso. Ese próximo evento sería el de STEM para aquellos estudiantes que están aquí presentes, que tienen algún background o están buscando entrar a maximizar su educación en el área de matemáticas, tecnología, ingeniería o ciencia. Creo que este evento sería muy bueno porque así puede aprender más de los programas que tienen las universidades alrededor de estas materias. Entonces, sería bueno que sería una oportunidad para aprender más de lo que las universidades tienen para ofrecer. Y estas universidades no solo son hispanohablantes de España y Latinoamérica, también hay universidades de Canadá, también hay universidades de Estados Unidos, así que, de Europa. Así que sería una buena exposición. Estos eventos son completamente gratuitos. Si tienen la oportunidad de participar, se le cuenta como uno de los eventos participantes para lo que estábamos hablando, que es el requerimiento de algunas de las becas. Y todas estas becas que mencioné requieren eso. Así que si quieren participar para sacar, marcar eso ya de la lista que está completado, bienvenido sea. Entonces, hablemos un poco más de lo que requiere la beca, cuáles son los pasos para ella. Los primeros pasos para aplicar para la beca es elegir la escuela o la universidad. Como les dije, estos eventos les van a dar un poco de alcance a algunas de las universidades que ya han pensado o que no han considerado. Entonces, decide cuál región, cuál es el país, cuál es el programa, cuál es la especialización, qué institución le interesa. No solamente participar de los eventos para aprender, pero en nuestra página topuniversities.com y en otras páginas también puede buscar cualquier tipo de información que se le provea alrededor de alguna escuela o programa que se le interese. Entonces, les recomiendo que haga un poco más de búsqueda para ver qué es lo que más le apetece en el sentido de conocer sus logros o cualquier meta que tengan. La próxima es planificar sus finanzas. Haga un plan financiero para sus estudios, ya sea ayuda familiar, préstamo estudiantil, si tiene un trabajo de tiempo medio o media jornada y también las becas que están disponibles. Nuestra beca aquí de mujeres es alrededor de 5 mil dólares, pero en realidad todas nuestras becas compiten alrededor de hasta 50 mil dólares que proveemos nuestras becas de QS. Pero sí hay bastantes becas que hay disponibles. Hay universidades e instituciones que proveen becas estudiantiles. Entonces, sería bueno que revisen cuáles son esas universidades, qué ellos proveen, cuáles son los requisitos para que entonces sí lo puedan, le ayuden en ese proceso. Muchas de las personas que están considerando maximizar su educación o ir a grad school o a la escuela de negocios, una de las cosas que los detienen quizás es el precio de ir a la universidad. Pero lo que les recomiendo es que no permitan que son los desvíes de su última meta, porque hay bastantes recursos que estudiantes no lo saben, que sí están disponibles para que ustedes tengan, se aprovechen de esas oportunidades. Y aquí estamos nosotros para poder ayudarlo o conectarlo con alguna persona que sí le pueda dar su información. Entonces, ya después luego les doy información de contacto en donde nos pueden conseguir. Por último, o próximo paso, sería buscar su beca. Haga una lista de las becas que están disponibles, cuáles son los requerimientos, que usted sí pueda, las cosas que necesita para ser elegible y un plan detallado de cómo vas a aplicar y cuándo quieres aplicar. Muchas de estas becas tienen un deadline como las de nosotros. La mayoría de nuestras becas en general tienen un deadline del 29 de abril y las de negocio tienen un tiempo, término de mayo o un deadline. Entonces, ya para que sepan, volveremos a abrir otro sector para el 2024, donde van a poder aplicar también para becas en el futuro. Así que a pesar de que aquí el tiempo está por terminar para este semestre, sí vamos a tener otra oportunidad y otros eventos también en los que pueden participar y le daremos un poco más de información luego. Para las personas que acaban de llegar, quiero que sepan que esto está grabado, así que no se van a perder de los primeros que discutimos. Entonces, le daremos llegar la información luego. Veo que tengo algunas preguntas y ya luego las tomaremos. Si tienen algunas preguntas que quieren añadir, los que acaban de llegar también lo pueden hacer. Entonces, volvemos. Unas cosas que son importantes para recordar, ya les dije acá, el 29 de abril es donde la fecha límite para nuestras maestrías generales y de becas de grados. También tenemos el 30 de mayo para las becas de MBA. Le daremos el link también para aquellos que les interesan otras becas, además de las becas de mujeres. Y entonces ya los estudios tienen que comenzar de nuevo el año siguiente de la beca, que sería ahora el 2023 a 2024. De nuevo, muchas de las becas que estamos discutiendo ahora mismo con estos requisitos es que estas son becas jueces, no son las becas que les mencioné, que son de las instituciones. Para eso hay otros requerimientos que les exhorto a que busquen más información. También tenemos información en el sistema y la información que les vamos a proveer luego. Una de las cosas que quiero recordarles también es que es importante que la beca se entrega solamente para los gastos de su matrícula en curso, no para accesorios para la universidad que necesite, libros, nada de eso es para la matrícula como tal. Y también planea sus estudios a nivel requerido, como habíamos mencionado. Entre otras cosas, siento que voy rapidísimo, pero quiero asegurarme de que tengamos suficiente tiempo para contestar preguntas. ¿Cómo seleccionamos a los ganadores de QS las becas de Impacto Scholarship? Número uno, evaluamos todas las aplicaciones, listamos cuáles son las mejores aplicaciones. Si chequeamos que todos los criterios los tenga el candidato, seleccionamos al ganador y luego le informamos a todos los que aplicaron y hacemos un anuncio en nuestra página web. Así que son cosas que tomar en cuenta en cuanto al proceso de elección. Esta es una de nuestras ganadoras, ella participó en uno de nuestros eventos en Francia, se llama Daya Granberry, y ella está asistiendo a la Universidad de Artes en London. Entonces, también tenemos de otras becas que hemos mencionado. Estos son los otros ganadores que son de todas las partes del mundo, ¿no? No solamente verificamos las becas que tenemos en el área latinoamericana. Como les dije, nuestras becas son globales y los recipientes de estas o los ganadores son de cualquier parte del mundo. Sí hay competencia, pero de igual manera siempre estamos aquí para ayudarles, para contestar las preguntas y dejarles saber cómo pueden entrar de manera competitiva a una de estas becas. Y de nuevo, no somos los únicos que proveemos becas. Hay bastantes instituciones que tienen los beneficios y los recursos y exhortan a que ustedes busquen información. Para eso también, en nuestros eventos, sería bueno que participen porque así pueden preguntarles si necesitan ayuda financiera, algún plan financiero, alguna pregunta de cómo, como estudiante internacional, qué cosas deberían tomar en cuenta, ¿no? Eso creo que esa interacción de uno a uno con las universidades sería excepcional y también tienen la oportunidad de compartir con personas que tienen la misma mentalidad en cuanto a las metas que tienen de maximizar su educación y llegar a su próximo nivel educativo. Entonces, proseguimos. ¿Qué es lo siguiente? Entonces, el plan de acción. Aquí está nuestra página que les dije que les iba a poner en el chat. No sé si van a tener la oportunidad de hacerlo, pero ese día vayan a qsimpact.org. Ahí hay más información de lo que es qsimpact. Pero a la misma vez, si va a qsimpact.org, a scholarships, sí les van a dar la oportunidad de explicarles un poco más de todo lo que hemos mencionado. Ahí están cuáles son las fechas límites para aplicar un poco más de los requerimientos que ya les mencioné. Sí, nuestra información en esa página de internet está en inglés, pero si quieren que les den un poco más de información, tenemos nuestro equipo de Latinoamérica que está más que dispuesto a ayudarles en este proceso y en esta toma de decisiones. Entonces, plan de acción. Visite la página web de qsimpact. Seleccione cuáles son las becas que les interesa. Asegúrate que estás cumpliendo con todos los requisitos necesarios. Y para aquellos que acaban de llegar, uno de los requisitos es participar de uno de los eventos qs. Entonces, tenemos los últimos dos eventos de la primavera la semana que viene. Y ya creo que Valeria está ya puesto los links para registrarse en el sistema para aquellos que están interesados en aplicar para este tiempo, para la primavera. Entonces, lo próximo es, regírate para un evento de qs y aplique siguiendo las instrucciones y respetando también las fechas límites. Entonces, empiecen desde ahora a ver cuál es la información que necesitan y el proceso, las preguntas que les hacen y todo lo que necesitan por adelantado. Entonces, de nuevo, además de tener un plan de acción que es bastante importante, creo que uno de los consejos que nosotros les podemos dar es maximizar sus oportunidades aplicando más de una beca. De nuevo, no solo las becas qs, entonces hay otras becas universitarias que están disponibles para ustedes. Verifique bien los criterios de elegibilidad. También organiza bien tu tiempo. Y pide a otras personas que lean la aplicación antes de enviarla. Asegúrate de que no hayan ningunos cambios, también algunos errores ortográficos o algunas cosas que quizás les han faltado o que hayan olvidado mencionar que son bastante relevantes al proceso de aplicación. También asegúrate de tener tu perfil profesional online como es LinkedIn, que esté al día con todo lo que necesitas. Una de las cosas que sí les quiero mencionar, si tienen la oportunidad de participar de un evento de QS en persona, en algunas ocasiones sí tienen la oportunidad de preguntarle a las universidades qué tipo de cosas están buscando los candidatos, cuáles son esas cosas que esos candidatos que ellos reciben a la universidad, es lo que le llama más la atención. Entonces, son cosas que sí pueden tomar en cuenta para cuando están haciendo el proceso de aplicación, hacerlo de igual manera. Entonces, lo próximo es creen en ti mismo. Creo que una de las cosas que muchos de los estudiantes o candidatos no tienen es el, si quieren, tienen las ganas de querer estudiar o tienen las ganas de llegar a estas metas, pero a veces sienten esa duda de quizás hay alguien mejor que yo, un candidato que va a ser mejor, que va a escribir mejor, no me va a tocar la beca. Y muchas de esas veces, eso es lo que los detiene más que nada. Entonces, creen el potencial que ustedes tienen para llegar a esas universidades para poder alcanzar sus metas y para también crear una buena aplicación en la que usted se siente más que bien con lo que está entregando o en la aplicación que está entregando. De igual manera, si usted lo cree en usted mismo, nosotros creemos en usted. Así que si quieren alguna, más consejos o alguna, o alguna más información, podemos trabajar con ustedes en esto. Así que ya luego le dan un poco más la información para que se comuniquen con nosotros en cualquier momento que necesiten. ¿Qué más estamos por compartir? ¿Qué es lo que necesita para escribir su ensayo? Yo creo que esto es primordial. Comprende el tema del ensayo y dice síñete a él, pero en realidad es como que váyanse a esa información, busca la información que necesitas, asegúrate de que hayas verificado todo lo que tienes que ver relevante al tema para que sí tengas bastante información para crear algo de lo que te sientes orgulloso. Evita errores gramaticales o errores ortográficos que fue lo que estaba mencionando anteriormente. Sé creativo no copies y pegues de internet o de ensayos de otras personas Una de las cosas que yo constantemente veo que he consultado con algunas de las universidades es que muchas de las historias que ellos están buscando cuando tienen que ver el proceso de aplicación a la universidad que creo que también es relevante para las becas, es que ellos están buscando conocerte por medio de esas historias. Entonces el tema que estás buscando, asegúrate de que lo hagas tuyo en vez de estar copiando y pegando como dice aquí, asegúrate de que sea tu voz de que sea en realidad algo de lo que tú en realidad crees y que estás conforme con presentar Eso es una de las cosas que quiero añadir a este pedacito de consejo. Entonces no exagere tus logros Si es bueno hablar de las cosas que has hecho pero añadir de más quizás se te va a perder la idea de esa manera entonces asegúrate de que has un listado de todas las cosas que se has logrado y las cosas que estás planeando en el futuro que sean parte de eso para que ellos sepan que mis logros no solamente me limitan o me hacen quien yo soy también lo que voy a hacer en el futuro planeo que se deje una huella asegúrate de que eso sea parte de eso igual siga una estructura el encabezado la introducción el cuerpo la conclusión quizás sería bueno también que consigas un grupo de apoyo o otros estudiantes que estén pasando por el mismo proceso y quizás sean un buen brainstorming o una buena conversación oye que estás haciendo para tu aplicación cómo te va ese tipo de preguntas también se pueden hacer en los eventos que nosotros estamos que el QS tiene participando hay otros estudiantes que están en la misma página que ustedes así que sería bueno que tomen que creen esas nuevas oportunidades esas nuevas relaciones con los estudiantes así que tomen en cuenta que no solamente sus recursos son sus familias son amigos y también las universidades también tienen consejeros también tienen otros compañeros otras personas que quizás de antemano no son compañeros pero si están viviendo la misma experiencia así que no no digo enséñale tu aplicación pero si digo quizás una conversación que tener que aprender de lo que le ha ayudado a otros busquen en el internet a ver qué otras experiencias otros han tenido en el proceso de aplicar para una beca lo que sí estamos planeando es tener un webinar o otro evento como este en la que algunos de nuestros ganadores hablen de su experiencia y su proceso y quizás eso también ayuda a otros eventos que tengamos en el futuro y así también pueden tener un poco más de consejos de personas que han pasado todo el proceso entonces los últimos dos puntos aportan hechos y cifras asegúrate de que tengan data de que tengan cosas que validen las cosas que están diciendo y también ten en cuenta que hay una limitación de palabras o caracteres o espacios asegúrate de que tengas exactamente el número de palabras y no escribas más de la cuenta porque sí como pueden ver nuestro equipo revisa las aplicaciones y son bastantes porque son globales así que asegúrate de que te mantenga dentro de las cifras de palabras necesarias y creo que vamos a hacer un buen trabajo entonces ¿qué más tenemos por presentar? nada nuestra información una de las cosas donde nos puede comunicar sería en latinoamerica arroba events punto qs punto com y también como les dije puede ir a nuestra página de internet qs impact punto org scholarships también tenemos scholarship arroba qs punto com que sería otra avenida pero en latinoamérica sí tenemos hispanohablantes que pueden ayudarlo en este proceso si se siente más cómodo hablando con alguien que hable el idioma pues que es lo último sería decirle muchas gracias por su tiempo y también buena suerte en este proceso y vamos a dejarlo abierto veo que hay 20 20 cosas que están en el chat así que esperemos a ver si todas son preguntas me encantaría compartir no sé si marina voy a cerrar la presentación y entonces compartimos las preguntas sería mejor de nuevo esta presentación va a ser grabada así que se la enviaremos luego de este evento gracias y vamos entonces a las preguntas gracias clarisa muchas gracias por toda esta información ahora como clarisa nos dijo abriremos la conversación con nuestra audiencia para que podamos responder sus preguntas así que bueno la primera pregunta es ok se puede aplicar a más de una beca a la vez definitivamente me puede escuchar sí definitivamente se puede aplicar a más de una beca y por eso les exhorto a que anoten todas las becas que sí les interesan especialmente para que vean los criterios creo que los ensayos no pueden lo que no pueden hacer es someter el mismo ensayo o entregar el mismo ensayo para todo porque los requerimientos y las expectativas son diferentes así que tomen eso en cuenta me encantaría si quieres enviar un correo electrónico quizás entender un poco más lo que estás buscando para ver cuál te recomendamos que apliques a más y disculpa estoy viendo que Mireles participó a un evento en Sao Paulo en febrero así que espero que hayas podido participar la siguiente pregunta es de parte de Valentina ¿se puede aplicar a cualquier universidad en el mundo? se puede lo que sí tienes que tomar en cuenta es que de nuevo los criterios son bien importantes y depende de tu disposición una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que hay muchas instituciones y universidades que tienen ayuda para personas a mudarse que tienen relocalización y que también tienen grupos que te ayudan a cómo adaptarte como un inmigrante a la localización en la que estás yendo entonces creo que esos son los buenos beneficios asegúrate de la universidad que estás considerando ya sea en China o en Canadá o en el Reino Unido o en Francia o en España que tengan algunos servicios para que te puedan ayudar más con la información para que tomen la mejor decisión posible pero sí puedes ir a cualquier universidad la siguiente pregunta es de parte de Laura ella dice soy enfermera profesional y mi objetivo es trabajar con madres adolescentes y su salud mental es posible acceder a una beca relacionada con el área de salud como una especialización o maestría en esta área de atención a mujeres gestantes bien en los Estados Unidos o España primeramente pues felicidades por lo que está aportando a la sociedad a la comunidad creo que es excelente y es un tema bien tocado ahora mismo disculpe estoy pensando un poco leyendo de nuevo lo que escribiste hay unas becas que eso sí son relacionadas con el área de salud nosotros ahora mismo no tenemos eso disponible dentro de las becas jueces pero sí creo que con lo que estás haciendo creo que es un buen paso a aplicar a la beca de la mujer porque de nuevo depende de lo que estás la beca de la mujer en realidad uno de los ensayos de las partes que están buscando es cómo tú vas a contribuir a la sociedad no solamente en la desigualdad pero también cómo vas a contribuir con tus estudios al mundo entonces hay unas becas que están disponibles que referencian eso y creo que dependiendo lo que vas a emplear creo que si es posible de nuevo las maestrías y las especializaciones están disponibles en muchas universidades en Estados Unidos en muchas universidades en Europa en Asia en Latinoamérica pero tienes que asegurarte de que verifiquen mucho sus programas si tienes la oportunidad y no has participado de uno de nuestros eventos sí te recomiendo que quizás vayas a uno de nuestros eventos en STEM que tenemos el 28 creo que ahí está el link lo podemos reenviar luego pero tenemos el 28 el evento de STEM y van a haber universidades ahí que tienen programas de medicina quizás que puedan hablar un poco más sobre ese tema disculpa que dura una respuesta tan larga pero espero que te haya ayudado y si no escríbenos un mensaje para poder ayudarte eso la siguiente pregunta es de parte de Marietta ¿las becas se renuevan cada año o solo son otorgadas una sola vez? se renuevan cada año entonces para las becas vamos a tener luego que se acabe este proceso abrimos de nuevo entonces la beca normalmente va a tener el convencimiento alrededor de abril o mayo o sea en el spring para tener la oportunidad de que se aplique para el próximo el nuevo año escolar pero si se renuevan cada año ok Valentina pregunta ¿al aplicar una beca es necesario estar estar admitido a una universidad? en este caso nuestra beca de mujeres o nuestras becas de QS si requiere que ya haya aceptado una oferta y que ya estés por empezar ya el año entrante por ejemplo si aplicas a la beca ahora que vence en abril tienes que empezar ahora en el FAO en el FAO y esa beca se aplica a la matrícula hay otras becas que no requieren ese proceso pero de nuevo sería importante que revises por hacer un requerimiento por hacer un requerimiento a ver si a lo que está aplicado Miraliz pregunta Clarisa a mí me interesaría hacer un posgrado sobre estudios de género ¿existe algún programa de beca con ese enfoque bien específico? en ese caso si ya tengo un grado de máster sería elegible o sea que quizás esto sería bueno hablarlo fuera de acá pero me gustaría preguntarte si estás dispuesto a crear otro ese posgrado que vas a hacer también va a ser otro máster o es como una licenciatura o estás pensando un PhD un doctorado me gustaría entender un poco más lo que Miraliz estás haciendo para contestarte en todo lo que Miraliz ¿ah? perdón iba no se iba a analizar ok no bueno no sé si estás acá Miraliz pero déjame contestar de la manera que pueda de igual manera si siempre y cuando es para algún posgrado vas a tener la oportunidad de aplicar a una maestría aunque tengas dos maestrías o tres maestrías creo que es algo que puedas poder tomar en cuenta y vas a poder aprovecharte de esa manera lo que sí tienes que tomar en cuenta es que el proceso de aplicación lo aplica todo el mundo creo que eso de posgrado estudios de género me encanta no sé si es un programa que quizás tenga eso un momento creo que ella contestó esa es ella quiero hacer un estudio de género enfocado en el discurso científico pero ya sí ok ok creo que eso es un poco más detallado y puede que haya universidades que provean eso dentro de lo que puede ser provee no es algo que nosotros tenemos disponible pero sí creo que hay universidades que se enfocan en eso que tienen esa oportunidad también hay otras organizaciones que sería bueno que también verifiques quizás en esa área de enfocada en género y la desigualdad que quizás otorguen maestría becas a personas que estén buscando ser en esa área o aprender un poco más de esa área pero nosotros en el momento no lo tenemos no puedo decirte que en el futuro lo tengamos o no pero sí tiene que haber algo disponible pero no es algo que estamos otorgando en estos momentos ok y de ahí la última pregunta es de parte de Daniela hay becas para máster en STEM creo que ahora mismo tenemos la beca de sustainability que es más como como de la naturaleza no es algo no sé qué tipo de de STEM estás tocando pero lo que sí creo es que hay universidades que sí tienen instituciones que sí tienen eso como parte de sus programas si te exhorto a que vayas al evento que tenemos el 28 van a haber un sinnúmero de universidades ahí que sí te pueden dar un poco más de información y estos eventos son específicamente para Latinoamérica así que creo que va a ser una buena oportunidad para que te suscribas y le preguntes a universidades de uno a uno y también tenemos quizás otras oportunidades de becas donde entre las instituciones que estamos que tienen disponibles en nuestra página de scholarships si no de nuevo ahí está nuestro correo electrónico lo voy a poner acá para que se comunique directamente conmigo y quizás yo le pueda mandar algún tipo de link o información o página de internet donde hablo un poco más de esa información así que lo voy a poner acá para aquellos que quieran hacer una pregunta directamente veo que alguien hace una pregunta de Big Data en negocios me encanta si tenemos becas de eso al momento tenemos becas de MBA vamos a enviarte esta presentación no sé si estaba aquí durante todo el proceso pero si tenemos becas de MBA no especifica Big Data pero sí creo que sería bueno que tengas un poco más de información al respecto te puedes también mandar un email y te puedo enviar un poco más de información de si es algo que podemos honrar basado en Big Data así que por favor déjame saber por correo electrónico que asististe a este evento y entonces así ya yo puedo referenciar tu pregunta y con que ayudar a aquellos que quizás no quieran hacer la pregunta en vivo pero quizás quieran hacerla en persona o a otro lado gracias bueno muchas gracias Clarice estamos súper contentos de haberla tenida acá hoy así que gracias esperamos con antes nuestra próxima sesión el 28 de marzo a las 12 pm hora estándar este donde hablaremos sobre las oportunidades para mujeres de educación posgrado así que si eres una mujer que demuestra fuerte sentido de la conciencia social y deseas reducir la desigualdad en la sociedad este webinar es para ti y como este webinar también fue gratis también esto va a ser completamente gratuito gracias a todos por acompañarnos y tengan un lindo resto de su día buenas noches y buen día a todos bye bye